Por la noche salen bichos de todas clases Furcias, macarras, maleantes, maricas, lesbianas, drogadictos, traficantes de drogas Tipos raros Algún día llegará una verdadera lluvia que limpiera las calles de esta historia Esperando la lluvia, tipos raros, no descuelgues el teléfono, que vengo con el baro No traigas tus mis malos, os veo con todo el mono Fumo, yo os paso unos calos, derrumba con mis hermanos en mi pedo Ven, no estás a tono, yo no te pido el trono, pero estoy bien hecho a mano No derrumbas en mi crono y ya no te queda tiempo, lo ves, no es mi momento Ey, no jodas con el Menda, movido por el viento, sabes, no es tu senda Ya sé que estás contento con ese partido de mierda Tío, estate atento, fachaland y abre sus puertas, a otro con ese cuento Se haces Coria en día, no los que curran y los multan por fumar María Viviendo como el show de Truman, señores, no se ríe Ciego queda, el que curvos cría, pero ya nos tienen ciegos Me queda mierda todavía, siguen tus batallas de vos Los míos, los menos, pero siempre pide más, ardiendo como el que lo sea Ven, prueba de este veneno, en el cuidado no hay marcha atrás Mira, voy sin freno, loco por esos senos y otra jodida placa de hash Ahogando las penas, otro cubata ya Derrapando en otra playa hasta que suenen las sirenas Sé que mueres por esta crema y yo por esas piernas Cada loco con su tema, se ve mejor en la tana No jodas, no fumo rama, deja ya de dar la sema No me saques de la cama para estas bobadas No tengas tanta cara, yo siempre las cosas claras, casi como el agua Que la vida está muy cara y nunca nos atrevo Estás viendo como tu mierda mengua Antes de hablar de nosotros, limpiate esa lengua Esto va por vosotros, me empestillo manda Y es que en tu vida has visto tanta lluvia de sesos Nosotros con tu novia, la santa, calada hasta los huesos Y tu de mientras, con ninguna pagando la fanta Domingos, petas y letras y me llama, carretera y manta Que por aquí cerca tu vida es lo que más canta Por la puerta está la cocina Ya lo sabes, nena blanca y pura como cocaína No hay mierda en nuestra colmena Te dejo con tu ruina, me voy pa' mi panel Seguiremos gastando money Comprando camel y fumando honey Estoy aquí con Ami, Ami, tírame ya el beat Voy a contar mi historia así que tírame ese lápiz El rap es mi raíz, con el siguiente matiz Mi elixir es escribir, bendecir con este flow Igual que KCO, men, y estilos como el sol Aún así vivo en la noche, desempeño ese rol El tiempo se acabó, pues llegaron estos dos Esto no es ningún farol, es el resultado de Las horas con un ritmo sentado frente al papel Aquel al que soy fiel y que confundo con mi piel Condigen surco esta ola como el AMI haciendo un barre Somos tipos raros, no pruebes nuestro pastel La culpa fue de aquel que creyó ser lo que no Y que no pudo llegar ni a la mitad de poder serlo Se está haciendo de noche mientras juego con el verbo Pa' sacar de mi cabeza y dar forma a un nuevo verso Solo para dártelo es y así rap del bueno Ami, bar son tronos, ahora tienes que comerlo Coméntelo en su peli, coméntelo en su barrio Diles que llegaron estos perros guerrilleros Enfermos por el norte, no somos mercenarios Solo somos vagos, fumadores sedentarios Llegamos, lo soltamos, provocamos sed de tantos Tontos que no saben ni siquiera dar un tiente Al demente hijo de puta que hace rap inteligente Yo lo tengo presente y seguiré hacia adelante Dando el cante con talante Somos unos cuantos, bastante con lo mío Wey, no me cuentes tus cuentos